ah dale Rodrigo otra vez dale no se me evita que estarán los cincuenta los cincuenta, está media calle todavía yo quitaré el plas no, yo creo que yo no quiero yo? bueno ¿cuál es el rol? no, no te preocupa ¿qué? yummy ahora el coche roberigo en salsa gasolina 1,94 el galón en Estados Unidos en Georgia ese es el precio más barato que he visto 1,94 el galón a la gasolina en Georgia la gasolina va para abajo 1,94 el galón en Georgia la gasolina más barato que he visto 1,94 el galón realiza un cambio de sentido realiza un cambio de sentido continúa recto continúa recto ¡Gracias! 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 El breaker, la caja de breaker, el agua caliente, tiene el garaje eléctrico, para un carro, este es el garaje, aquí tenemos el primer baño, el baño social, el baño con todos los elementos, la bañera, bonito. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, jesús ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el otro? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.